¿Y si ocupan ilegalmente una vivienda de nuestra propiedad? Ante una ocupación, ten en cuenta que no puedes cortar suministros ni impedir el acceso a la vivienda de los ocupas. Puedes incurrir en un delito. Es mejor que mantengas el contacto con un vecino de confianza que pueda retirar la correspondencia del buzón. O avisar a la Policía Nacional en caso de ocupación. Si eres víctima o testigo de una ocupación, acude a la Policía Nacional. Que nadie robe tu tranquilidad.